Valle Dupar será una ciudad con mayor turismo religioso y ambiental, con el mirador de Santo Ese Homo, una obra para la historia del Cesar. Algo esperado por todos los vallenatos, por los devotos de Santo Ese Homo, por Dios, establecido en el plan de desarrollo departamental lo hacemos mejor por el gobernador Luis Alberto Gonzalo. Casi 8 mil millones de pesos invertidos que nos va a permitir tener una etapa adicional de este proyecto del monumento de Santo Ese Homo. Va a contar con capilla, cafetería, bodega, mirador, ascensor, zonas verdes. Realmente nos va a permitir desarrollar turismo religioso, turismo deportivo, turismo de naturaleza y es un proyecto soñado, un proyecto esperado que esperemos que en los próximos meses finalicen feliz terreno. Para la diócesis de Valle Dupar, desde nuestro obispo que es la cabeza de la diócesis y todo nuestro pueblo de Valle Dupar, siendo conocedores de la gran devoción que toda nuestra ciudad, o por lo menos la mayor parte de nuestro pueblo tiene hacia el Santo Ese Homo, es una gracia, es un regalo de Dios el hecho de poder ver que estas obras pueden avanzar y Dios mediante y llevarse a término, al menos en esta primera etapa que ha considerado el gobernador avanzar. Es una gracia también porque se convierte en un lugar de peregrinación, es decir, nuestra posibilidad de expresar que como cristianos estamos en camino, estamos de peregrinos, caminando hacia la patria del cielo, es decir, hacia el encuentro con Jesucristo el Señor. Así que este lugar se convierte en ese destino y además el hecho de estar en la montaña también viene a significar precisamente ese ascenso. La montaña, las escrituras, ha significado el lugar del encuentro con Dios. Por lo tanto, agradecemos al Señor que estas obras puedan continuar adelante. Nuestro obispo ha sido uno de los más insistentes en que esta obra no podía quedar inconclusa, así que damos gracias también a Dios por el empeño que Él le ha puesto en esta insistencia a los gobernantes y de manera muy especial a este gobierno para llevar adelante y a término esta obra. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre!